Y una vertical para subir. Dale, obvio. La productora. ¿Cómo es mi Laura? ¿Estás ahí? ¿Dónde están las reuniones? Hola. Hola. Llegó el día. ¿Qué es esto? ¿Un documental? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? ¿Oye, en la Claudia? Sí. ¿Vamos a ponerle un coso? Sí. Y abajo se va a cumplir sobre Maradona. Lo que ya viene es como el borracho final. Bárbaro. Comé tranquilo y te preguntamos las cosas así. No tengo ningún verde, ¿no? No, no, no. La primera es qué pasa hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Es nuestro aniversario? No, se viene la Claudia. Va a venir Claudia. Claudia Villafañez, la Claudia. Acá a Gelatina. Y la segunda es que en virtud de esa visita vamos a aprovechar para hacer algo que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo que es bautizar este estudio como Estudio Diego Armando Maradona. No se me ocurre otra manera, otro nombre que le podíamos poner a este estudio más que Diego Armando Maradona. No se me ocurre otra. Porque es el argentino más importante de la historia de la humanidad y el humano más importante de la historia de la humanidad. Porque es la persona más importante en la historia de este país y este país es lo que ordena estructuralmente todo lo que tiene que ver con gelatina. Pero quizás es algo en lo que podríamos coincidir todos, todos, todos los que trabajamos en gelatina que el estudio podría llamarse perfectamente Maradona. Diego para mí significa mi primer ídolo de la infancia y de toda la vida. Diego me parece que es el símbolo más importante a nivel cultura popular de la historia de nuestro país. El Diego significa un montón de cosas, como un ancla de argentinidad, recuerdos de la infancia, algo que amamos todos y que trasciende un poco la figura de una persona en sí. Creo que es la persona que más quise en toda mi vida. La persona que en mi más temprana edad me inspiró el amor por la patria y por el fútbol. Diego Maradona es lo más parecido que tengo en mi cabeza y corazón a algo en que creer, digamos. Creo en él. Maradona es argentina. Bueno, primero es el ícono cultural más grande de nuestro país, no tengo dudas. Es la primera confusión sobre si los superhéroes tenían poderes reales o si no. No, fue el primer superhéroe de un montón y es la eternidad. Jugando al fútbol es el jugador más impresionante que vi en mi vida, desde la técnica y desde la épica. Tengo la suerte de haber crecido en la década del 80 y de haber visto cómo se construía la leyenda en vivo. Haber visto después lo que fue agregándole a la parte futbolística, desde lo humano, para terminar convirtiéndose en eso que es hoy ahora, que es mucho más que el recuerdo de un futbolista, sino un símbolo de la lucha contra los poderosos a nivel mundial. ¿Cuál es tu lucha favorita de León? La de la FIFA. Porque además podría haber sido Pelé el chabón, así amigable todo, y decidió enfrentarse con los tipos que manejan el fútbol. La propia, en la suya, en la que dio toda la vida contra todo, contra todo lo que se le puso enfrente siempre, hasta el último día de su vida. Contra la FIFA, contra Blatter, contra Pelé, pero sobre todo contra Inglaterra. Siempre me da como mucha ternura cuando él hablaba del consumo de drogas. Esta idea de que lo hemos visto muchas veces desbordado o en situaciones, pero jamás, nunca en la vida, utilizó como esa faceta para, entre comillas, para atentar a otros. Él le hablaba a los chicos permanentemente con mucho énfasis de jamás prueben la droga porque no sabés hacia dónde te va a llevar. Y eso siempre me pareció como muy impresionante, a diferencia de otros íconos que por ahí jugaban más con esa cosa rockera. Creo que la lucha con los jubilados. Bueno, está el video ese de la muerte con los jubilados. El video viral de los jubilados, que es increíble lo vigente que es. Y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Toda esa sensación de tener una persona real luchando por algo nuestro, contemporáneo, argentino, se extraña mucho. El sindicato de futbolistas. Me gusta mucho cuando estaba en esa de armar el sindicato de futbolistas y defender a los compañeros, porque además es algo que después no solo no prosperó en ese momento, sino que no se vio más. Bueno, la película de Pusturica con el Diego yendo en el tren de la contracumble del Alca, yendo a Mar del Plata. En realidad muchas. O sea, lo loco es que uno va, no sé, te vas interiorizando en la vida del Maradona y vas encontrando que de repente estaba y ves un video del Diego de los 90 diciendo Yo estoy con Nicaragua. ¿Entendés? ¿Qué carajo? ¿Entendés? O sea, como que siempre tuvo muchos posicionamientos. Pero después también con las pequeñas luchas personales y solidarias en las que se involucró. Desde hacer un partido solidario en Nápoles para hacerle una reconstrucción facial a un chico, cambiarle la vida para siempre y que el chico después se lo cuente 30 años después a Diego. Todos esos gestos que tenía Diego y que estaba siempre presente, para mí son parte de lo que lo constituye como héroe nacional. Mi frase favorita de Diego es, la pelota no se mancha. Y la pelota no se mancha. Es decir, si lo veo a Duvalde en el medio del desierto, le tiro una anchoa. Y si no te vas a contestar, es un botón. Todos ustedes saben cómo me gané la plata para comprarme la Scania, pero los que viven acá en Barrio Parque no pueden decir cómo se ganaron la plata. No sé si es la favorita, pero es la que más uso. Se le escapó la tortuga, porque son tantos los que se están escapando la tortuga y se me viene Maradona rápida. Cuando él le dice a Tota, yo juego para vos mamá, ahí terminé de entender por qué Maradona jugaba así al fútbol con el público. Yo creo que el mamá de Maradona, cada vez que salió a la cancha, eran los hinchas que estaban en la cancha. Él siempre jugó para otros, nunca jugó para él. No sé si es una frase, no sé si es mi favorita, pero lo que se me ocurre ahora es que una vez Diego contó que su casa de Fiorito era tan chiquita que todos soñaban lo mismo. Todos soñaban lo mismo. Todos se ponen muy sensibles, te aviso. Quizás llorás. Sí, sí. Es que llorás. Es importante. Esta madre respondió las preguntas. Llorando, llorando. Con una amenaza de que nada saca. Si pudiera venir a Gelatina, ¿qué le preguntaría? Si cree que vamos a estar mejor en algún momento. Me gustaría preguntarle qué opinás de mi ley y qué la arranque. Y dejarlo. Y dejarlo así. ¿Qué ve cuando se ve jugar? O si veía videos de él, si tamaña genialidad cuando la hace uno parece natural, o si realmente a veces se sorprendía como todos nosotros de lo que había hecho. Es bastante técnico, futbolero, pero de verdad le preguntaría eso. Ayer soñé que venía el Diego. Sí, soñé eso. Obviamente porque viene la Claudia. Y soñé que me iba a acostar y decía, mañana viene el Diego, ¿qué le vamos a preguntar? Te preguntaría cómo está. Y saber si fue feliz en su fucking vida. No sé si podría preguntarle algo. Estaría llorando. Si fue feliz de ser mal. ¿Qué hace Diego? ¿Cómo andás? Cómo te quiero, amigo. Cómo te extraño. Gracias por todo. No sé si podría preguntarle algo, pero atrevidamente le daría un abrazo. ¿Qué tienen de parecido o en qué se pueden comparar magdalona con gelatina? Sobre todo pasión. La pasión. Que se hace con pasión. Quizás el hecho de no prestar atención a las consecuencias que lo que uno diga puede llegar a tener, digamos, en el buen sentido, ¿no? Como decir, lo que uno piensa y siente, sin especular si eso le va a gustar a tal o a cual, o si va a caerse un sponsor o algo así. Bueno, la pasión por lo nacional, por el orgullo por lo nuestro, y si no lo aprendimos de Maradona, no sé. En la Argentina. Creo que lo que más nos vincula es eso. El amor por la Argentina. ¿Querés tomar algo? No, mate. Mate, mate. Sí, mate. Gracias. A mí me están usando gente amiga que sabía que lo veían. Sí, te estamos esperando, te estamos esperando. Porque está tu ciudad a la una. Porque la una va en el programa en el tiempo. Claro, si me llamó de estar preocupada. Dice, mamá, estás al mismo horario que yo. Digo, no, mamá, no sé si quiero ver. Fijate si está bien de temperatura. De 1 a 2, de 12 a 2. Iban a hacer competencia. Entonces digo, no, 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 me voy entonces, dale. Con alma terminaron todos llorando. Sí, vale para nostalgia. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vi tanto. Sí, aparte sí que son muy maladoniales. Todos, todos, todos. Todos. Estamos muy sensibles. ¿Qué te pasa cuando venís a un lugar así tan maladoniano que hay todas las cosas de vivo en todas partes? ¿Qué te pasa con los homenajes a él? ¿Qué sentís en ese momento de la vida? No, bueno, nada, es mucha, depende del lugar donde vaya, porque estuve ahora en Nápoles y bueno, fue algo, no se podía caminar, después de tantos años volver a donde fue tu casa, fue muy difícil, y acá me, nada, en Argentina es a veces un poco contradictorio, viste, lo que la gente siente, porque o sos, o sos o no, o lo querés o lo diás, entonces llegar a un lugar acá en Argentina y que sea todo maradoniano y que se emocionen y que lo quieran y que hablen todas cosas lindas de él, está muy bueno para mí, por sobre todo para mis hijas y para mis nietos, Benja que ya entiende todo, Roma ya empezó a leer, entonces busca leer en imprenta como para saber qué dice y cuando logra, por ejemplo, encontrar un Maradona y leerlo se pone re contenta, así que nada, siempre es emoción. ¿Y las nietas preguntan por él? Es como algo que... Sí, Benja lo disfrutó un montón, mucho, y Azul no lo conoció, la más chiquita, Roma sí, lo vio, no lo vio muchas veces, pero fueron suficientes para acordarse, recordarlo, nombrarlo, tener stickers, su vaso, ayer peleaban con la hermana porque la hermana le quería sacar un sticker al vaso, y ella le decía, no, porque ese vaso no es tuyo, es mío, y el que está es Babu, que se lo puse yo, el sticker iba a quedar, y el otro tiene dos y le dice Bubba en vez de Babu, entonces, pero bueno, son cosas que se viven todo el tiempo en la familia. ¿Sos de ver fotos? Supongo que tenés tu propio archivo personal guardado, ¿te gusta recordar así con...? Me da un poco de cosa porque recordar, no, siempre, porque es mi vida, muchos años y es normal, en momentos claves o muy precisos de que pasan cosas, uno, ya no hace falta ir a buscar la foto, porque la tenés en la cabeza, en la memoria, en los ojos, uno visualiza a veces lugares y cosas sin tener la foto, y si pongo en la balanza, siempre es mucho mejor lo positivo que lo negativo. Hace poco se hizo una serie, bueno, la llevó adelante del alma, de todo archivo, y qué sé yo, y ella decía como, le pude sacar algo a mi mamá, que es celosa de su archivo, ¿no? Del archivo privado, soy celosa, de lo que tenemos nuestro de toda la vida, yo fui muy, de recolectar esas cosas, tanto de fotos como de videos, siempre, nunca estoy yo, siempre, es muy difícil que esté en una foto, pero porque sos filmista, porque soy la que lo hago, es la que lo hacía, entonces, éramos, me ves en fotos a mí, con la cámara, la filmadora, que era todo muy grande antes, no había celulares, entonces era, había que ir con cámara y con video y la cajita y todo, y me tomé el trabajo de cada cassette que se terminaba, volverlo a, en otro aparato, había, tenía un aparato que era chiquito, con pantallita, pero que ponías el cassette directo, entonces yo iba parando, y entonces anotaba, de 001 a 0010, Dalma dijo, papá, de 0010 a 0050, así, entonces me fue muy fácil, después, cuando ellas me pedían algo, mismo para la obra, poder ubicar cosas, que igual te quedan grabadas y las buscás por año, ¿no? Porque la pelea de Dalma con los hinchas en el balcón, es mundial, entonces es algo que, lo ves y te reís, llorás, todo junto. Nos preguntábamos si la cocina siempre fue como tu arma de seducción, o también de unir a la familia, ¿cómo era eso? Sí, más que nada de unir a la familia, porque, como yo no tengo, nunca tuve empleada con cama, entonces, había que cocinar a la noche, tengo una anécdota de una mamá, amiga después de Rita del cole, mamá del cole de las chicas, que un día vino a buscar a Sol, y yo estaba en la cocina de mi casa pelando un pollo, pero sacándole la piel, viste, para ser como puchero, pero de pollo, y ella entró a la cocina y me vio a mí, sacándole la piel, y dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, sacándole la piel del pollo, para cosas, ay, no, ¿cómo podés hacer eso? No, 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 me empezó todo así, y me quedó como una cosa muy grabada, que para mí era una cosa normal, tener lo que hacer, pero bueno, nada, creo que lo hacía normal, como cualquier mamá, mujer, que hace la comida para su casa, aparte tampoco había delivery, como hay ahora, celular, aplicación, nada, tenías que rebuscar cocinando. ¿Y había como un plato pretexto? Calculo que los ñoquis, pero digo... No, 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 te era tanto los ñoquis, a Diego, el asado al horno. ¿Era? Sí. Ahí va. Porque el asado al horno con papas era... Yo ponía papa y batata porque las chicas comían batata y no comían papa. Cuando uno come una cosa, otro come otra, es un poco complicado, pero así, así un plato era ese. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Hola, Claudia. Hola. ¿Cómo estás? Te tengo que abrazar por mucha gente. ¿Ah, sí? Sí. Te voy a dar otro por otra. Para que vean que abrazo por otra. También quiero que te mande un saludo muy especial. ¿Quién es Felipe? Sí. Hola, Felipe. No, pero no sabía con quién hablaba. No sabía con quién hablaba. ¿Cómo estás? Cinco. Tres. Dos. Uno. Vamos. Es una alegría muy grande realmente. Es una emoción gigante poder recibir en este estudio por primera vez a Claudia Villafán. Aplausos. Chicos, ya tengo mil cosas para charlar con vos. Tengo mil cosas para preguntarte. Qué miedo. No, no. Qué miedo. Así que de nuestra parte, todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración. por la familia que hablaste. Y nada, gracias por la invitación, la pasé genial. Me encantó. Y bueno, nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Claudia. Este aplauso es para vos. Qué lindo. Qué bueno. Qué alegría. Qué alegría. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Te parece si nos sacamos un foto? No, por supuesto. Yo también la quiero. Muchas gracias. No, gracias a vos. Te le agradezco. Gracias por quererlo, por cuidarlo. ¿Cuándo haces así? Esto se te abre, ¿viste? Y yo ni pido el tiempo. Es un foto para toda la vida. Esto me viene la foto y está todo el resto. No da. No da. No da. Bueno, gracias a alguien que siga el programa. Te agradezco. Gracias. Un besos a tu. Dale, le mando. Saludos a Dalma y a Yalina. Gracias. Un beso. dale. Ch moving along favorably, y ya amé a híки Rotima o a la bola. hacer es el polito gelatino. SHARE